Hola a todos, los saludo con todo el cariño desde aquí, desde los estudios de nuestro querido canal Televín. Saludo a todos, a todos. Hoy en la iglesia estamos celebrando una gran fiesta, sobre todo aquí en Colombia, que es la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz. Hoy es el día en que nos reunimos en todas las iglesias a pronunciar mil veces el nombre de Jesús. Es un ejercicio espiritual maravilloso poder decir mil veces Jesús, 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 Jesús. Recuerden que ese nombre es salvador, es redentor, es liberador. De manera que los invito a todos acá en Colombia, no sé en los otros países cómo será, a que hagan el altar de la Santa Cruz, a que se reúnan en familia y puedan vivir este momento espiritual tan bonito de decir mil veces el nombre de Jesús. Que el Señor Todopoderoso, clavado en la cruz, nos ayude a entender, a discernir, a comprender que no hay cielo sin cruz, que no hay alegría sin cruz. Que así como Jesús resucitó, así también nosotros resucitemos, pero sin evadir la cruz. Para que haya gloria, tiene que haber cruz. Y esa cruz la asumimos desde la fe de la mano del Señor. Que Dios los bendiga en este día de la exaltación de la Santa Cruz. Amén. En el nombre del Señor Jesucristo comenzaré este día. Te agradezco, Señor, por cuidar de mí durante la noche. Haré todo lo posible para que todas mis acciones de día te honren a ti y a tu voluntad. querida Madre mía, Santísima Virgen María, vigílame durante el día. Ángel de la Guarda, cuídame. San José y todos los santos de Dios, rueguen por mí. Por el Santísimo Nombre de Jesús. Amén. Y la liturgia de la Palabra nos propone hoy, en la primera lectura, Libro de los Números, capítulo 21. Vamos a leer desde el 4 hasta el 7. 4-7. Dice así la palabra. Desde Monte Or se encaminaron hacia el Mar Rojo, rodeando el territorio de Edón. El pueblo estaba extenuado del camino y habló contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos has sacado de Egipto para morir en el desierto? No tenemos ni pan ni agua y nos da náuseas ese pan insípido. El Señor envió contra el pueblo serpientes venenosas que los mordían y murieron muchos israelitas. Entonces el pueblo acudió a Moisés diciendo, hemos pecado hablando contra el Señor y contra ti. Reza al Señor para que aparte de nosotros las serpientes. Moisés rezó al Señor por el pueblo y el Señor le respondió, haz una serpiente venenosa y colócala en un estandarte. Los mordidos de serpientes quedarán sanos al mirarla. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Bueno, esto bíblicamente, mis amores, tiene un significado. La serpiente en el estandarte es una prefiguración de Jesús en la cruz. Si uno peca, uno no mira serpientes, uno mira a Cristo en la cruz. Ahí está la diferencia. En la prefiguración, el Antiguo Testamento prefigura a Cristo en la cruz con una serpiente en un estandarte. Pero como se los digo, si uno peca, si uno se equivoca, no va y mira serpientes, va y mira a Jesús en la cruz. Y por eso es que hoy estamos celebrando la exaltación de Jesús en la cruz, que es la máxima expresión del amor de Dios. Pero centrémonos también en este detalle. El pueblo murmura, el pueblo está cansado, el pueblo está extenuado y el pueblo se queja contra Dios. Mis amores, cuántas veces nosotros nos quejamos contra Dios. Cuántas veces nosotros nos sentimos cansados, tristes, extenuados. Pero no se trata de renegar, no, no se trata de quejarnos, no. Se trata de volver la mirada a Jesús en la cruz. Y ese es el consejo y con esto termino. Cuando te sientas mal, cuando te sientas mal, cuando te sientas llevado, llevada, cansado, cansada, cuando sientas que has perdido motivaciones, coge un crucifijo y míralo. Y al mirarlo, tú vas a sentir un alivio, un consuelo. Hazlo y me cuentas por YouTube qué tal te parece la experiencia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz y santo día para todos. Todos nosotros, por nuestra condición humana, tenemos dolores. Sufrimos enfermedad física y espiritual. Y dámosle al Señor en este día, no sane. Así como sanó al leproso del Evangelio, que extendió su mano, lo tocó y le dijo, quiero, queda sano. Que hoy, si estás enfermo, del alma o del cuerpo, Jesús extienda la mano, te toque y te diga por nombre propio, quiero, queda sano. Que el Señor en este día nos conceda la salud, que es la mayor riqueza. Que podamos valorar la vida como el mayor regalo. Amén.